Música Gente que mira, buenos días, nos encontramos en la Plaza de Armas aquí en Chihuahua para conmemorar los hechos ocurridos en 1985 y en el 2017 se trata de los dos sismos que azotaron al país en sus respectivos años y hoy 19 de septiembre se conmemora con un simulacro nacional que estamos a punto de vivir aquí en el corazón de la ciudad, acompáñate ¿Qué onda va a temblar? Aquí podemos ver los cuerpos de seguridad pública ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo están viviendo aquí el simulacro? A gusto, pues estamos en la sombrita, a gusto En 1985 tembló la Ciudad de México, tiembla México, ¿se acuerdan? Como podrán admirar a continuación, aquí está dada la concentración de burocratas participantes en el simulacro Todo tembló en el 85 7 de la mañana, 7 de la mañana ¿Tú qué signo soyacal crees que sería un sismo? Cáncer Cáncer, ah, está bueno Aquí andamos con los organilleros Tenemos también al señor que aplaude Espero no deje de aplaudir, caballero Hoy por ejemplo, ¿ustedes de qué traen antojo? Uy, pues no, unos taquitos, unas gorditas Luego en 2017, el mismo día 19 de septiembre, ocurre otro sismo Sí Sí, el más reciente, el de la perrita Frida, ¿se acuerda de todo eso? Pásele, pásele, Susán Benito, Susán Charbel A raíz de esos dos hechos, los 19 de septiembre, el gobierno federal los decidió tomar como un día de conmemoración De esos dos acontecimientos tan importantes en la historia del país Practican este simulacro todos los años Aquí somos ordenados ¿Usted cuánta gente cree que se quedó adentro, que no salió, que dijo, no, yo no voy a salir al simulacro? Me imagino que nadie, debió de haber salido todo el mundo Pero seguramente ahí, ¿usted cuánto, si te hubiera que decir un número? Unos 10 personas Y así se vive, así se siente el pulso del simulacro nacional del 19 de septiembre Aquí en Chihuahua Capital Gracias por sintonizarnos, nos seguimos viendo Chihuahua Capital